Hola, soy Aki de Hagenoya, soy de Japón. Tengo dos hijos y de mayor de Shiori, ahora tiene cinco años, y otro pequeño se llama Yu y tiene dos años. Hace cuatro años buscaba una clase de baile en la piscina para mis hijos porque ellos les gusta mucho el baile y la piscina. Lo buscaba en varios sitios y finalmente he encontrado aquí este encuentro con Reno Army. Después de comenzar los tres años con Reno Army, mis hijos están muy contentos y yo también, porque a ellos les gustan sus clases y tienen ganas de ir a la clase cada semana. Y siempre les da la bienvenidos, sobre todo como familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!